Pero, entre tanto, temen que el asesino confeso de la masacre escolar de Parkland en la Florida no la pase tan mal en la cárcel. El primero de noviembre, Nicolás Cruz será setenciado a cadena perpetua y será enviado a una prisión de máxima seguridad. Pero, varios padres de las víctimas se han quejado de que Cruz pasará el resto de sus días en la cárcel, donde podrá recibir visitas, cartas e incluso tener una tableta con correo electrónico, entre otros beneficios. Estos padres se han unido para decir que no es justo y reiteran que por eso, precisamente, querían la pena de muerte para el asesino de sus hijos. Y, al final, uno siempre tiene que entender lo que están sufriendo estos padres. Tuvimos aquí a la mamá de una de las víctimas la semana pasada y entendemos su dolor como padres, pero la justicia y Cruz va a recibir igual los beneficios que otros reos que han sido sentenciados también a cadena perpetua. Yo creo que esa es la clave. Él no recibirá más beneficios que sus compañeros, pero también sabremos qué decide la jueza cuando se dicte la sentencia final, que eso será en solo una semana. Es una recomendación en este momento. Claro, pero yo siento que, en todo caso, y aunque nosotros no seamos jueces ni seamos la última palabra que la va a dar la jueza, como bien lo dices, Mirka, yo creo que sí debe estar en una cárcel de máxima seguridad, incomunicado, sin ningún tipo de beneficio, ni iPad, ni llamadas telefónicas. Quizás sí la visita, porque es humano de alguien que sea de su familia o alguien que lo quiera visitar para darle una... por llamarlo de alguna manera emocionalmente o algún consejo o algo que él necesite el resto de sus años que vaya a pasar en la cárcel. Pero sí no me parece que le den todo este tipo de privilegios y sí entiendo muy bien la molestia de esos padres. Y aquí hay que recordar que también están sentando un precedente, ¿no? No solamente con la sentencia que se le dio, sino con el crimen que él hizo. Él mató a 17 personas a sangre fría pensándolo, fue a hacerlo, regresó y los remató. Entonces, si ya no le dieron la pena de muerte, que se me hace gravísimo, entonces que vayan y si va a estar en la cárcel de por vida, que le den la peor cárcel. Como bien dijiste, máxima seguridad, que lo tengan en aislamiento. Me parece terrible que tenga beneficios porque aún le está quitando la gravedad a lo que hizo, ¿sabes? Le están dando esos beneficios de tener una tableta electrónica. ¿En qué planeta? O sea, ¿en qué planeta puede tener ese tipo de beneficios? Yo entiendo lo de los derechos humanos y todo eso, pero ya hizo el peor crimen que puede existir. Entonces, no hay que darle esos beneficios en la cárcel. Lo que no puede evitar es pensar en los papás. O sea, como hablábamos aquí, una cosa es cuando uno no está en la situación y siempre me gusta poner eso, pues uno a lo mejor puede pensar de otra manera, pero como madre, como padre y imaginándote cómo sufrieron sus hijos, ¿no? Lo que le hizo a tu hijo. Lo que ocurrió, ¿no? El terror que vivieron ellos y después pensar que hay una posibilidad de que este muchacho, este joven pueda, qué sé yo, hacer un live desde la cárcel. O sea, escribir cartas. Comunicarse con otras personas. Comunicarse, usar el teléfono. Eso no debería ser jamás. Yo creo que para ningún preso, honestamente, deberían de tener eso de los teléfonos. Realmente yo no sabía que tenían acceso a las tabletas, que se podían hacer live desde la cárcel y es algo que estamos sabiendo ahora. En TikTok yo los veo mucho. Yo veo mucho a gente que está en la cárcel. ¿Es este tipo de contenido que tú consumes? Sí, 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 yo me encuentro de todo. En el TikTok, periodista al fin, tú sabes que uno anda buscando de todo. Y sí me he encontrado muchos presos de la cárcel, chicas también, que cuentan cuál es su experiencia dentro de la cárcel, que están ahí. Algunas que cuentan lo bueno que es ya salir, digamos, me faltan tantos días y te van llevando el teléfono. Y si fuera uno de esos padres y tú estuvieras contando esto, de que esa persona está ahí adentro, te mató a tu hijo. Esa parte es bien entendible. Vamos a ver lo que decide la jueza. Eso vamos a estar esperando. Qué duro.